Hola amigos de Carros OK, en este momento estamos recibiendo esta camioneta, es una Hyundai H1 Panel, fabricación 2007. La camioneta se encuentra en óptimo estado de conservación general, a pesar de que ya pasaron por ella 266 mil kilómetros que se le han hecho en 10 años de continuo uso. La camioneta ha recibido los mantenimientos de manera rigurosa en el concesionario de la marca, al inicio y luego ha ido hacia un taller multimarca. Se le han hecho todos los mantenimientos que necesitaba en el momento que se requería. La camioneta, como pueden notar ustedes, tiene aquí una calcomanía donde dice transporte privado, que es el que ha venido haciendo. En cuanto a carrocería, la unidad no tiene ninguna corrosión, pueden ver ustedes en la parte superior, como en la parte baja de la unidad. La unidad se encuentra bien cuidada, no tiene golpes, no tiene choques. Los neumáticos delanteros han sido cambiados, tanto el del lado derecho como el del lado izquierdo. Viene con neumáticos 205, perfil 70, aro de 15 pulgadas. Ahí pueden ver ustedes que la carrocería está en buen estado, la pintura de manera similar y no tiene choques, golpes que la hayan afectado. Lo que sí habrá que hacer es cambiarle ya los neumáticos posteriores que sí ya requieren por uso. No se le hizo el cambio correspondiente, pero se encuentra en buen estado de conservación general. Esta camioneta es una unidad para trabajo y por ser de trabajo en realidad no requiere un equipamiento de lujo que haya. Solamente se necesita que la camioneta se encuentre en óptimo estado. Pueden ver ustedes que la camioneta está bien, los interiores están bien, no hay corrosión en la lata y se encuentra en buenas condiciones. Salvo que hay que hacerle una limpieza general en la parte interna porque no se le ha hecho. Por lo general se le nota bien la camioneta en buen estado, pueden notar ustedes el otro lado de la carrocería, no tiene ningún problema. Se le hizo un tratamiento completo a la pintura para hacer limpiar las impurezas que ya tenía por el uso. En línea general la camioneta se encuentra muy bien cuidada, sin golpes, sin choques, como pueden notar ustedes. No ha sido impactada en ningún momento, no ha tenido ningún problema que haya afectado la estructura del carro. Ahí está, óptima total. Esta camioneta es una versión mecánica en la tienda. El concesionario la vende entre 27 y 29 mil kilómetros. Perdón, entre 27 y 29 mil dólares. Ahí pueden ver ustedes los interiores, están bien cuidados. La parte del tablero no está roto como se puede notar en algunos otros vehículos. Este viene con caja mecánica de cinco cambios. Y en la parte del piso se le puso ese jeve para evitar que se deteriore la parte de las alfombras. Los tapices están bien, salvo este, el del piloto, que se va a requerir hacerle un ligero tratamiento para coserlo. Después, por lo general, está bien. Pueden notar ustedes que no tienen ningún problema. No hay choque. Decía que la camioneta solamente tiene, es una camioneta sin equipamiento adicional, porque es una camioneta para trabajo, para llevar carga. Y solamente tiene una radio desmontable. 266 mil kilómetros de recorrido que demuestran que la camioneta responde correctamente. Todas las personas que quieran comprarla o se interesen en verla, pueden contactarnos directamente al 998243923, que ese es el WhatsApp de Carros OK. O la pueden ver en nuestro sitio en carrosok.com. Ahí está la camioneta. También la pueden ver en la zona de videos, carrosok.com, videos. Ahí la pueden ver ustedes. O simplemente entrar a Google y poner Carros OK videos, ahí la van a encontrar. Bien amigos, el precio de esta camioneta parte de 8500 dólares que se va a facturar. Y eso significa que hay IGB recuperable. Los 8500 dólares se pueden negociar en algo. Bien amigos, cualquier persona que se interese, nos puede ubicar a través de el WhatsApp, a través de Telegram, a través de nuestro sitio carrosok.com, a través de esta zona del Facebook. Gracias, los esperamos en carrosok.com.